Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hago este mini vídeo así rápidamente ahí, zasca, entre vídeo y vídeo simplemente para hacer una pequeña review de la exposición de Jurassic World. He estado hoy, día 3 de enero y aquí en el IFEMA en Madrid la verdad es que está bastante bien. Es pequeñita, cortita, pero bastante recomendable siempre y cuando seas fan, como yo, de Jurassic Park, que sí, la verdad es que soy muy friki de Jurassic Park desde que era chiquitito y sacaron la película a tope. Nada, súper fan de los dinosaurios. Y bueno, a continuación vais a ver unas pequeñas fotos y unos pequeños vídeos que he podido hacer durante el recorrido para que os hagáis una idea de cómo es y cómo va, para saber qué esperaros. Es un plan, creo yo, que perfecto para ser plan navideño familiar sobre todo si tienes niños que le encantan a los dinosaurios. Yo soy un niño grande así que a mí me ha encantado. Eso sí, es cortita, hay bastante gente, hay algo de colas y un par de recomendaciones. Uno, la entrada con audioguía. Creo que la audioguía como tal no merecería mucho la pena porque tampoco aporta muchísima información extra y encarece bastante la entrada, así que yo eso me la quitaría de medio. Por lo demás, le pongo un 7 sobre 10, siendo generoso, pero muy bien. A mí me ha gustado. Y qué más puedo contaros. En la tienda de regalos y merchandising que hay al final hay un montón de cosas para que piquéis y hagas todas súper golosas y súper chulas para los fans. Os voy a enseñar en qué he pecado yo. Lo primero en lo que he pecado ha sido en la típica foto que te hacen en la entrada con un croma que eliges tú al fondo. Hemos elegido el Indominus Rex de Jurassic World 1. Aquí no os veis los que hemos ido a la exposición. La verdad es que la calidad de la foto, el croma es fenomenal, pero la calidad de nosotros, si os fijáis, no es que estemos pixelados, es que estamos súper pixelados. Así que el precio de 14 euros por la foto me parece un poco exagerado por la calidad que tiene. Yo me la he quedado por recuerdo porque me hace mucha gracia. Y en lo que he picado la tienda de regalos es en esto. En una réplica de un fósil de un diente de Tyrannosaurus Rex que mira, todavía no lo he abierto, así que os lo puedo enseñar. La verdad es que, no sé, me ha encantado. También tenía la típica garra de Velociraptor que estaba también bastante chulo, pero era más chiquitita y me he enamorado de este diente de Tyrannosaurus Rex para mi colección de cosas frikis. Tienes 15 segundos Música Ten cuidado que está a eso a 10.000 voltios. Una incubadora. Tienen huevos y beber dinosaurio. Mejorzo mecánico para extraer el ADN de las más de los mosquitos. Parece que has encontrado los restos. Parece una rana. No, es un dinosaurio. Veo que vas cogiendo ritmo. Es madre a tiempo parcial y desenterrola de dinosaurios. Ahí hay el agujillo de la nariz. El cráneo del Tyrannosaurus Rex. Tamaño real. Escala 1-1. Cráneo del Rex. Cráneo del Rex. Tranquil. A ver, mete la mano. Qué pasada. Está ahí. No, nada. No, nada. Nada, nada. Fantástico. Quien. ¡No. Vaya bicho Bicho más grande era normal, ¿no? No, 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 no. Para despedirme, ¿os acordáis del diente en el que piqué en la tienda de regalos? Pues los reyes magos se han portado y me han traído la garra de velocidad de actor, que también está súper chula. También os la voy a enseñar en un segundo, como veis es un poquito más pequeñita. Pero está súper bien conseguida la réplica del fósil de la garra de velocidad de actor. Y nada más chicos, nos vemos en la próxima review que voy a hacer la de la exposición de Lego de Madrid. ¡Gracias!